Reportándome en un nuevo video de review Esta vez les traigo un nuevo Marvel Legends, Infinite Series, Build-A-Figure O Gloving Spider-Man Ultimate De Guerreras Arácnidas Entonces el empaque Dice Guerreras Arácnidas Marvel Legends, Transformers Ahí se ve mi Bueno, esta es Spider-Women Spider-Man, esta No tiene polvo creo Si men, creo que si No, no tiene Las figuras de la serie Y las figuras Bueno, Spider-Girl y Spider-Woman Y bueno, vamos a proceder con la review Si, al fin Bueno, ya volví, ah y antes que nada Le mando un saludo a mi amigo Bueno, amigo Algo así, mi amigo Trejo Si, hola 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 Entonces, bueno, vamos con la review Ah, bueno Y bueno, esta es la figura Eh... Trae la pieza Bad del Hop Gloving La... El torso, más bien Eh... Si, esto es lo que tornaba Articulaciones Listo, bueno Luego Esta es la figura Como podemos ver Este... Esta bastante... Bueno, el traje, osea En si no tiene mucho detalle Pero esta bastante bien hecha Este... Podemos ver La máscara Este si es, este... Un... Un... Blanco... Un blanco... Un blanco... Ay, 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 no te caigas Espérame Ah... Focus Focus Un blanco... Un blanco perlado Espérame Deja que haga Focus Aquí Ahí está No, ahí no está Todo Más Focus Ah... Es fuerte Bueno, ahí está Ya hice Focus Es un blanco perlado Bastante bonito, la verdad Eh... El color Y bueno, el traje en sí me gusta Parece muy simbiote Pero bueno Eh... El cabello Este... Digo, está para acá Aunque me hubiera gustado Que estuviera por abajo Pero bueno, está Hacia la izquierda Así que... Eh... Como podemos ver El cabello está bastante bien Moldeado No sé si se vea Pero... Tiene... Ay... Torpe Focus Es como que líneas Cafés oscuras y claras Para darle el toque De que si es el cabello Que está volando ahí Ahí se le hace Y ahí sale su cabello No cae mucho aire Y ah, espérate, espérate Ah, el aire Ah, espérate Eh... O algo así Este... Articulaciones Pues está en una ball joint No puede ser exorcismo Bueno, para que sí Y también una articulación de cuello Eh... Su... Tiene movimiento de torso Ah... Igual... Así Eh... Bueno, está básicamente el mismo molde Después de arreglar casi Casi Eh... Así, hacia todo esto Ay, espérame Su brazo Su brazo Más o menos Sus manos Ah... Algo que debo comentar Es que también Trae un puño Y también Todo el traje en sí Todo lo blanco Es blanco Perlado Aquí su mano De lanzándote la araña Porque... Bueno, si no saben Yo creo que sí, pero... Por si no saben Eh... Las telarañas se agarra Y las lanzas de los dos Y... Está... Está... Está bastante bien Eh... Bueno, de abajo, pues... No tiene ningún detalle Más que la bota Ahí se ve La línea de la bota Y no sé Focus Focus Torpe figura Bueno, no es torpe Es genial Je En los muslos Tiene articulación En las piernas también Nada más puede hacer esto Puede... Tiene... Tiene articulación de... Doble rodilla Aunque está muy floja así Pero bueno Y aquí Y tiene articulación de... Pantorrilla O lo que sea De los pies Es exactamente lo mismo De la otra Solo que esta no tiene la pata chueca Esta sí tiene sus dos pies normales O no... Piernas Eh... Ahí para comparación de tamaño Eh... Y esta... Lo que me gustó es que... Ay... Véngase ¿Cómo va? Lo que me gustó es que sí se puede parar bien Miren... Según... La primera vez que la intenté parar Si se paró bien No, pues sí Que viene No, pues sí Ahí está Eh... Fue un magazo La comparación con... Ay... Pero pose acá Genial Ay... Bueno y si se dieron cuenta Ya volví con el fondo anterior Eh... ¿Alguien llegó? Espero que no sea mi prima Jojo Si, si es mi prima Eh... Esa es la... Eh... El tamaño No está tan pequeña Pero está pequeña Como en el Capitán América Pues ya se ve más Ay, espérate Oh, músculos Con Antivenom Con Antivenom Que igual está medio... Oh... Está pequeña Y... Y Antivenom también Digo grande Y bueno, esta es la figura Vamos a proceder con... La... 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 El... La calificación Perdón, es que mis tías están afuera y tengo que saludar Ok La figura en si le voy a dar De articulación Pues la misma de siempre Así que le voy a dar un 8 O... Bueno, un 8 porque esta si se puede parar bien De... Detalles Pues le voy a dar ahí si Le voy a dar un 9.5 Voy a... Ay... Te hace un ruido Le voy a dar un... ¿Cuándo dije? 9.5 8.5 9.5 Pues el traje en si no tiene muchos detalles Entonces si les quedó bien la máscara Los ojos Y todo Bueno, la máscara son los ojos Pero... Es blanco perlado Aquí no se ve mucho pero... En... En vivo si se ve blanco perlado Y bueno, todo esta bien, ¿no? Este... Lo único que no me gustó de los detalles fue el pelo Porque esta así... Entonces... Bueno Pero... Bueno, esta bien Y pues ya en total le vamos a dar un... 9.8 Bajado... Digo, no redondeado Entonces... Yo soy de nuevo al final reportándome Diciendo... No hagan ruido y cambio fuera Dale like Suscríbete Favoritos Y ahora si, cambio fuera Uy... Tu pelo Usa pantene Si, en serio Subtitulado Pero... No hagan ruido